Las lluvias seguirían acompañando a los pobladores de la zona sur del país durante el mes de diciembre, según el Instituto Meteorológico Nacional. Durante esta semana las precipitaciones se presentarían en las noches. Prácticamente vamos a estar teniendo condiciones inestables, almoflícamente hablando, en todo el Pacífico Sur y eso se debe a que tenemos una baja presión ubicada en el Océano Pacífico y ha estado generando ingresos de humedad en toda la región del Pacífico Central y Pacífico Sur. Toda la semana vamos a estar teniendo precipitaciones durante las tardes. El sistema de baja presión como tal se prevé que afecte hasta hoy. Ya mañana vamos a estar teniendo una condición un poquito más estable. Sin embargo, vamos a estar teniendo todavía precipitaciones despertinas típicas de la época lluviosa. La región sur donde está Pérez Celedón tendrá la compañía de la lluvia durante todo este último mes del año. Bueno, la región del Pacífico Central y Pacífico Sur salen de la estación lluviosa ya a mediados de diciembre del Pacífico Central y en el Pacífico Sur a finales de diciembre. Entonces es algo típico de la estación lluviosa en esas dos regiones. Las horas de la tarde serían donde aparezcan las precipitaciones. Y bueno, realmente el Pacífico Sur esperamos que todavía, hacia finales de diciembre, esté con precipitaciones durante las tardes. La zona donde se encuentra Pérez Celedón es el punto que hace que las lluvias sean las últimas en marcharse, según explica Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional. Claro, la zona de convergencia intertropical tiende a generarnos a nosotros el 60, 70% de las lluvias en el año. Entonces lo que ocurre es que cuando aumentan los vientos alicios, la zona de convergencia tiende a ir bajando de manera paulatina. Por eso es que primero en Guanacaste se da el periodo de estación seca, luego en el Valle Central, luego en el Pacífico Central y por último en el Pacífico Sur. Entonces es la primera zona en ingresar a la estación lluviosa y la última en salir. Normalmente va ingresando a la estación lluviosa en el mes de marzo. Con este panorama, además del tamal y los regalos de Navidad, deben dar la sombrilla y el paraguas.